Conscientes de los desequilibrios económicos que representa para la familia la atención médica de un accidente, ponemos a su disposición. El seguro escolar básico, el seguro escolar híbrido y el seguro escolar con orfandad y responsabilidad civil. Productos muy necesarios para la escuela en estos momentos de pandemia. Este seguro cubre a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades escolares, así como los trayectos ininterrumpidos, casa-escuela, casa y actividades extraescolares organizadas por la escuela fuera del horario de clases. Las clínicas más equipadas en Baja California y en todo México. Este seguro está dirigido a las escuelas que desean proteger a sus alumnos desde pequeñas lesiones hasta una fractura o la pérdida de algún miembro u órgano. Pregunta por los beneficios y señores que estamos ofertando en Slim Plan para maestros. En Slim Plan, trabajamos por su seguridad. Oye Miguel, pues felicitar al gobierno del estado por esta primera confianza de tener un espacio de tiempo más, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que participa uno, ¿no? Acuérdate que es una licitación. Este, pero, pues afortunadamente salimos con el, 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 pues aceptando el primer mes de cobertura. Pues la idea es darles el mejor servicio. Nos estamos acomodando porque la compañía es nueva, es una compañía que se adapta de forma automática a los nuevos requerimientos. Se tiene que adaptar call center, gente y todo eso, ¿no? Hay que ser pacientes, hay que tener todo en regla. Ya el, el contact center de nosotros está apoyando ahí la, 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 el servicio de todos ustedes. Ya tenemos autorizaciones para hacer ciertas cosas. Y es que ya estamos trabajando y esperamos darles el mejor servicio a todos los niños de Baja California. Les pedimos a los maestros, a los papás, especialmente a los padres de familia, que hablen con sus hijos. Díganles de, 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 que hay que ser prudentes al momento de jugar. Hay que ser responsables al momento de jugar. No jugar juegos bruscos, eh, juegos imprudentes que pueden poner en riesgo la vida de los, de los compañeros. Y que ese momento va a cambiar sus vidas. Va a cambiar sus vidas del, del que ocasiona el, el incidente de sus compañeros o bien de la persona afectada. Obviamente la persona afectada es la que más vamos a atender. Pero el, el evitar, eh, hacer eso, pues va a traer muchos beneficios para todos, ¿no? Que baje el costo del seguro, poder tener más ampliación de coberturas, tantas cosas, ¿no? Eh, a los maestros, a los maestros encarecidamente les pido. Está ya estadísticamente por muchos años medida. La siniestralidad, eh, ocurre en las áreas de juego, de las explanadas, salón de clases y, y en las áreas deportivas. No es, no, no podemos evitar, no lo podemos evitar que sucedan los accidentes. Lo que sí podemos hacer es tratar de prevenirlos con los mismos maestros en esas mismas áreas. Que pongan más cuidado, que estén llamando la atención, que, eh, seren a los, a los muchachos. En fin, tratar de minimizar los riesgos y tener una escuela segura, ¿no? Todas las escuelas sabemos, según nos han comentado, eh, tienen el, el, el dispensario médico, con lo cual les pueden dar las curaciones preventivas. Si es una curación mínima, no tiene caso enviarlos al, al hospital. En el hospital, eh, tratemos de, eh, eh, ¿cómo se dice, te puedo decir, optimizar el servicio médico del hospital, que es caro, ¿sí? Eh, con los cuidados preventivos. Si esto no fuera suficiente, pues hay que mandarlo al hospital, para eso es la póliza, ¿no? Oye, Miguel, a mí me preguntan. De minimizar. Si hay una persona que está inscrita en una escuela de San Quintín, o de San Felipe, también tiene derecho a eso. Claro, claro que tiene derecho. Tenemos un médico en, en San Felipe, tenemos un médico en el área de San Quintín, tenemos un médico en el área de Bahía de Los Ángeles, y otro en Isla de Cedros, ¿sí? Ya están, eh, ya están contactados, ya están trabajando, eh, están viendo que se presentan, ¿no? Eh, la población no es tan, no es tanta. Las áreas muy vulnerables es Tijuana, Mexicali, por orden de ideas, Ensenada, Rosarito, Tecate. Sí, las urbes más grandes, ¿no? Las urbes, las urbes. Pero, ¿qué importante es que aquellos que nos ven en San Quintín, o en San Felipe, en Isla de Cedros, saber que tienen cobertura, ¿no? Sí, claro. Así mismo, si un niño llegara a salir fuera de Mexicali, un evento cívico, deportivo, cultural, Ensenada, perdón, en Guadalajara, en México, en cualquier parte del país dentro de México, tienen la cobertura con pago directo, con la red de proveedores que tiene la compañía. Eh, que, acordémonos bien, las coberturas son desde el momento que el niño sale ininterrumpidamente al llegar a la escuela, en la escuela y en el retorno a casa. Esas son las áreas de cobertura y en eventos supervisados y organizados por el plantel educativo. Señores, amigos, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Muchas gracias. Gracias. Les debemos el pensamiento del día.